Señoras y señores, con ustedes, Mr. Estilo, Frankie Figueroa. Yo no era así, me hicieron ser así, un consejo voy, voy a darte, tremendo tabaco, pa' que te arrebate. Yo no era así, me hicieron ser así, yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena, y por eso soy así, mami. Yo no era así, me hicieron ser así. Pa' que, pa' que, pa' que te cuento, pa' que te eches pulado. Yo soy un nicho, un nicho de Guayama, cosa buena, me hicieron ser así, me hicieron ser, me hicieron ser así. Me hicieron ser así, y por eso, y por eso soy así, me hicieron ser así. Let's your hand, let's your hand, let's your hand. Me hicieron ser así. Hasta arriba, hasta arriba, mi cumbali, triple, triple. Me hicieron ser así. Yo no era así, me hicieron ser así, cosa buena, me hicieron ser así. Soy un nicho, soy un nicho de Guayama, cosa buena. Me hicieron ser así, me hicieron ser así, me hicieron ser, me hicieron ser así. ¡Sabor, mamá mía! ¡Sabor! ¡Sabor!